Hay citas a las que no puedes faltar. ¿Por qué salir ahora? Podría seguir soñando. No escucho nada, ni gallos, ni perros. Soy el único ruido en la carretera. Y este frío en la punta de los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Valdrá la pena? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final, vale la pena Siempre vale la pena Al final, vale la pena